Hola chiquis, ¿cómo están? Hoy vamos a jugar adivinar sonidos. Primero van a escuchar un sonido de algo que podemos encontrar en nuestras casas. Y después la seño les va a poner la imagen de lo que es. A ver si adivinamos. ¿Están listos? Muy bien, vamos a ver cuál es el próximo sonido. ¡Excelente! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! A ver un sonido más. ¡Excelente! ¡Sí! ¡Eran las llaves! ¡Sí! ¡Eran las llaves! ¡Sí! ¡Uno más! ¡Muy bien! A ver el último sonido. ¡Sí! ¡Genial! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Nos vemos en el próximo video!